Bueno, Dani, acostumbrado a dirigir finales, porque últimamente venía bastante derecho. Sí, gracias a Dios venimos bien, venimos trabajando cómodos sobre todo, y con el apoyo de mucha gente, de los padres, del presidente, así que estamos bien y, bueno, una alegría para los chicos. ¿Se ve el fruto aparte de lo que se trabaja en la semana, que se viene trabajando diariamente? Sí, ya son ocho años que estamos en el club trabajando con los chicos, y bueno, este año, si bien no llegamos con sexta y quinta, perdimos las semifinales, pero estamos clasificados también para el provincial, que están disputando las otras dos categorías. ¿Quedaron ahí con las otras dos, ahí muy, muy cerquita? Quedamos cerca, sí, pero bueno, esto es así, habíamos hecho un buen año, pero las finales son distintas. No nos tocó pasar, pero bueno, contentos igual. ¿Crees que es un justo ganador el rojo hoy? Yo creo que sí, por lo que hizo, yo tomo lo que hizo durante todo el año. Yo creo que Independiente jugó mejor jugo durante todo el año, si bien Ferro es un equipo junto a Independiente muy parejo, pero muy parejo, podría haber ganado Ferro también, pero lo que pasa es que durante el año tendría que ser un mérito que el que sale primero se lleve algo, porque Independiente fue frontera durante todo el año y podríamos haber quedado fuera en alguna semifinal. Yo creo que hay que reestructurar un poquito esas cosas. ¿Y hay que opinar y que alguien vaya y opine y que traten de cambiar? Sí, es muy buena idea eso. Sí, porque por ahí a los chicos en una semifinal o en un cuarto se quedan afuera, tuviste cinco o seis chicos que no estuvieron, que no los dejan ir por el colegio y te quedaste afuera. Pero bueno, son cosas que se pueden ir mejorando. ¿Alguien que se lo quieras dedicar? Simplemente a los padres de Independiente que nos apoyaron, a mi familia que está siempre detrás mío también apoyándome para que yo siga trabajando en el fútbol, creo que me gusta, para toda la gente de Independiente en general. Bueno, Dani, felicitaciones y gracias por la amabilidad de siempre con nosotros. Gracias a vos.